Música Partido totalmente diferente a lo que fue el primer juego Se funcionó mucho más duro La verdad que lo ganamos con carácter que lo yo No jugamos de la misma forma Pero bueno, ahora a buscar el tercer punto y el definitivo el sábado Música Bueno, gracias, gracias La verdad que contento, más que nada por el triunfo Que era lo que venimos a buscar No sé si a desequilibrar, sino a dar una mano al equipo El equipo por ahí se había quedado sin gol Y a tratar de colaborar Pero acá lo importante es que todos hicimos un gran trabajo No solo yo, sino que todo el equipo Hizo un grandísimo trabajo Tanto en defensa como en ataque Lo que nos permitió ganar el juego Música Esto es lo que esperamos nosotros Es la realidad Son juegos de playoff Hoy cerramos bien Y como te digo, ahora a buscar el tercero en Sunchale Que realmente va a ser muy duro Música Música Que el partido anterior había sido un poco mentiroso Que hoy se había presentado un juego completamente distinto Y así sucedió, ¿no? ¿Cómo creen que va a ser la serie en Santa Fe? Durísima Durísima Allá, bueno, si bien están obligados a ganar Juegan en casa Y nosotros vamos a tratar de jugar con esa presión Y si esto fue duro, imaginate lo que va a ser el sábado Ellos saben que están jugando apretados Van a tener que salir con todo Igual que lo hicieron hoy Nosotros tenemos que jugar con responsabilidad Porque hay que cuidar lo que hicimos hoy Bien, 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 muy bien El equipo está muy bien Esperemos recuperar a Javi lo más rápido posible Y bueno, estamos bien, estamos bien Música